Sony Pictures lanzó el tráiler de la película Spider-Man, Far From Home, en el que se aprecia a Peter Parker, en una nueva aventura durante sus vacaciones de verano por Europa. En esta secuela el joven superhéroe, interpretado por Tom Huland, aceptará una misión especial de Nick Fury, Samuel L. Y., el agente principal de la agencia de espionaje SHIELD, para combatir a los seres llamados Elementales, que causan desastres en Venecia, Italia, Praga, República Checa y Londres, Inglaterra. El villano de la cinta será Misterio, interpretado por el actor Jack E. Lenhall, ese personaje apareció por primera vez en el cómic. Amazing Spider-Man de 1964. Spider-Man, Far From Home, que seguirá acontecimientos de Spider-Man Homecoming y se estrenará el 5 de julio próximo, será la película que inaugure la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. La dirección de la cinta está a cargo de Ion Watts. Además de Huland, el elenco está integrado por Zendaya, MJ, Marisa Tomei, Tia May, Jacob Batalon, Ned y Tony Revolori, Flash Thompson. ¡Suscríbete al canal!